Conker 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 Así es, muchacho Estás muerto Estás muerto Muerto como un toto Más muerto que Más muerto que No puedo hacer cuidado con este ridículo Tirojo sangriento ¿A quién se le ocurrió igual? Bueno Hola, me llamo Craig La muerte No te burlo ¿No eres demasiado bajo para hacer una muerte? Pues, ¿cuántas muertes has visto tú Antes, Nova? ¿Cómo esperabas verme entonces? Ah, ese es un buen punto. Y lo entendí Veas Ah, sí Conker Ardilla 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 Ay, vaya infierno Tenías que ser una jodida ardilla porra ¿Por qué? ¿Hay algún problema con eso? Posible exactamente Es como esos platos sangrientos Ay, yo todo Es uno de los casos especiales Sí, al parecer De acuerdo a los poderes prácticos Yo hago mi trabajo Y hago lo que debo Aunque a mí no me pagan mucho Aparentemente, las ardillas pueden tener tantas vidas Que creen poderse irse con la suya Ah, ya veo Entonces no estoy muerto ¿Dónde estás? Pero ahora eres una Ah, bien, entonces yo me voy Un momento Ingenuo No te podrás salir tan fácilmente Ahora, el asunto es Que tal vez no estés muerto Pero no significa que seas inmortal Ok, tú tienes unos cuantos más Digamos Chances Como los gatos Bien Alrededor de este pequeño mundo Están esas colas Colas de ardilla Si las obtienes Te doy un chance ¿Entiendes? Pues suena algo extraño Pero vale ¿Extraño? Es el mejor trato que voy a hacer por ti Pequeña Yota Como sea Lárgate Tengo algunos gatos que ver Bien O de esos gatos Como hace Miau Cremia donde sea El sonrero que muero Y el horrible Todo 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 Todo